Oiga, el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, cerró su participación en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos 2022 que se llevó a cabo en Barcelona, en España, presentando la Danza de los Viejitos, misma que fue presenciada por cientos y cientos de personas que se encontraban en el lugar. Pátzcuaro, además, llevó una amplia oferta turística para todos aquellos interesados en este destino. El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, informó que Pátzcuaro, Pueblo Mágico Michoacano, logró una extraordinaria participación en la que mostró su riqueza histórica, cultural y gastronómica. El ballet folclórico que llevó la Danza de los Viejitos hasta Barcelona fue Pátzcuaro, que dirige el maestro Víctor Villicaña y que fue ovacionado por visitantes de diversas partes del mundo que se dieron cita en este Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Barcelona 2022. ¡Gracias!